Ahí está, ya con, con su compel enrante, al millón, ¡eh! ¡Ahora vamos! ¡eh! ¿A dónde campeonato? Dime cómo te llamas ¿إ?! ¿Ahora vamos! Dime cómo te llamas ¿Viste? ¿Ahora vamos! ¿Ahora me si ya raro? ¡Tiremos algo así! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahora vamos! ¿A dwell? Dime cómo te llamas Dime cómo te llamas Padre te a visitar, te vas con el barato Más un mato, más un mato, te bailaste goteo Y soy profesional, te vas con el barato Más un mato, más un mato, te bailaste goteo Y soy profesional Salen paraerte, hermanos ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Puede que se levanta y go! ¿A dónde te pide a ganar? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pide cómo te llamar? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué anda dónde tocas? ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me sugo, sugo, sugo Pues baila, te gusta, yo Pues soy profesional Me gusta mucho el baile Me sugo, sugo, sugo Me bailo, te gusteo, piso el profesional ¿A dónde te ampegarás? Dime cómo te llamás Dime dónde trabajas Para irte a visitar Trabajo en la paranda, me subo, piso el profesional Trabajo en la paranda, me subo, piso el profesional Me bailo, te gusteo, piso el profesional ¿A dónde te ampegarás? ¿A dónde te ampegarás? Dime cómo te llamás Dime dónde trabajas Para irte a visitar Trabajo en la paranda, me subo, piso el profesional Me bailo, te gusteo, piso el profesional Trabajo en la paranda, me subo, piso el profesional Me bailo, te gusteo, piso el profesional Me bailo, te gusteo, piso el profesional ¿A dónde te ampegarás? Dime cómo te llamás Dime dónde trabajas Dime dónde trabajas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo, piso el tubo, tubo Yo bailo, te gusteo, piso el profesional Me gusta mucho el baile, me subo, tubo, tubo Yo bailo, te gusteo, piso el profesional Salud, padre Seguimos alemanando, compadre, ahorita Para todos ustedes Para decirnos de ahí Nos gustan los muchos, probable Se nos pide delante, probable ¿Se rió? Ahí estamos, viejo Salud, compadre Salud, compadre Vamos, pues Dos 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 Sí Dos Dos Siempre bonita, así que no hay ningún lugar ¡Ale, papá! ¡Vámonos más! ¿Ese lo llegó? ¡Ahí estamos, se me dio, amigo! ¡Solva por la rata, hombre, que nos acompaña aquí en la zona rusa! Yo, que te lo llevo en mi amor, muy bien las caderas Yo, que te lo llevo en mi amor, muy bien las caderas Yo, que te lo llevo en mi amor, muy bien las caderas Yo, que te lo llevo en mi amor, muy bien las caderas El pan, el pan, el pan, y las muchachitas Se miran muy bonitas, así que no hay ningún lugar El pan, el pan, el pan, y las muchachitas Se miran muy bonitas, así que no hay ningún lugar ¡Mirá nomás! ¡Ahí estamos, se me dio, amigo! ¡Ahí estamos, se me dio, amigo! Un saludo ¡Oh, que te lo llevo en mi слышALLEN! Los que chasano bailes suelen con sus tini's besser Pero los que dicen bailes suelen con sus tini's funeral Pero los que chasano bailes suelen con sus tiri's funeral Pero ahora que se soechan se deben todas las nardas El pan, el pan, el pan, y las muchachitas Se miran muy bonitas, así que no hay ningún lugar El pan, el fan, el pan, y las muchachitas Se miran muy bonitas, así que no hay ningún lugar Durango, Durango, Arriba Durango, Guisarras de Jalisco, Guisarras de Michoacán, Durango, Ay guisar, tu Badalaga, Guisarras de Jalisco, Guisarras de Jalisco, Guisarras de Jalisco, ¡Dale, palante, que no hay! Las bruchetas se les envían como que no.